hola gente de youtube estamos aquí con un vídeo para el canal yo soy el youtuber agustín goldán estamos aquí en una partida en una partida junto con mi hermano que se está conectando de a dos horas ahí está hola tiago cómo estás bien hay que romper madera para hacer nuestra casa vale vale y agarrar lo que rompe después de eso hay que romper hay que matar para obtener nuestra comida vale vale vamos a romper un poquito más unos 10 ya va a ser suficiente ahora yo voy a hacer la mesa de trabajo voy a romper tierra no no eso no sirve mata la vaca es digo la oveja de saquetá para que te de lana subo por aquí subo por aquí subo por aquí un caballo eso te da cuero no está la oveja no entiendo cómo matar oveja pero voy a seguir rompiendo madera tiene que tener que pegarle un saludo yo voy a hacer la casa de la casa acá como un pozo y voy a hacer una escalera voy a matar este bolsito un poquito Bueno, ya que estoy así, bueno, me voy a ir contigo, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Por acá, por acá, por acá. Oye, hermano, ¿me ayudas? Estoy rompiendo un poco de tierra. No, rompas tierra, eso no te sirve. Voy a andar a romper más árbol. ¿Qué te ayudas? En árbol, rompe, no, no lo pongas ahí. Anda a romper madera del árbol. Ya tengo mucho. Dale, anda. Tengo un montón. No, bueno. No rompa, no ve que estoy haciendo la escalera para hacer nuestra casa. Así no vamos a hacerlo arriba, acá vamos a hacer madera y vamos a hacerlo acá. Seguime. Bueno, te ayudo. ¿Dónde estás? Ya te vi. Vení. Seguime. Vamos a ir por allá, por allá, por allá. Corre muy despacio. Voy a romper esta madera por aquí. Por aquí. Por aquí. Vamos a romper aquí. No me matés. Vamos a romper aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. No me rompés. No voy a morir. Voy a perder todas mis cosas. Vamos a matar las ovejas que están por allá. Así hacemos cama. Yo voy a seguir rompiendo madera. Yo voy a matar esta barba. Y el chancho se evita allá. Bueno, yo te voy a hacer acá. Voy a seguir rompiendo madera o... Así yo puedo hacer la cama. ¿Vale? Vale. Chancho, no corras, que te vas a morir. Te vas a morir. Te vas a morir. No puedo, no veo nada. Apreta ese, ese, el de este, este. Manténelo. Manténelo, idiota. Bueno, ¿dónde estás vos? Eh, yo... ¿Dónde estás vos? ¿Dónde estás ahí? Ahora que yo creo que voy a buscar. Creo que dónde, dónde empezamos. ¿Dónde estás? Yo me voy a subir arriba de la coordinadora. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vamos a morir a este caballo. Que perrito, todo esto. Igual. Ven aquí, maldita caballo. Wow. Qué raro es esto. Ven acá, caballo. Fijas, ven aquí. Caballo, ven aquí, caballo. No me vas a perder la paciencia. Al chorizo con la fija. ¿Dónde estás vos? Yo ya me encontré. ¿Eh? Allá estás. Dale, vení. ¿Dónde estás? Ven. ¿Vos? Ahí estás. Dale, vení. Vamos a hacer la casa acá. Acá. No, tengo madera. Tenés muchas cosas. Anda, anda a hacer madera. Hacemos unas cosas. Bueno, pero anda a hacer madera. Digo, anda a romper madera de árbol. Hacemos unas cositas. Pará, vos ando con pelago, que está ya atrás. No, foco. Vamos a hacer una espada. Acá está el agua. Una espada. Después hay que conseguir. Voy a hacer un cachorra. Vamos a hacer más madera para hacer nuestra casa. Unas puertas Un pico Y una cama Un escopre Tiaguito, se está haciendo de noche Andamos a romper madera y así hacemos la casa Vamos a hacer una casa chiquitita Pero bueno Una partida de survival Nunca se pierde ¿Tienes cama? Sí, pero hay que esperar Prestame una cama Tengo una sola Maldita, por más ¿Y cómo armaste la cama? Con el esposo de la vaca De la oveja, digo Vamos a poner una por aquí Rompiste más ¿Tienes más madera? ¿Tienes más madera? No rompas el pasto Anda a romper madera Te dije Anda a romper madera Si no, no vamos a terminar En la casa Estamos haciendo de tierra Porque ya se está oscureciendo Y los putos zombies Nos van a cagar Matando Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vamos a romper esto Y por aquí Cuidado que hay una araña Estalla la araña Hijo de perra ¿Dónde estás vos? Te dije que no rompas tierra No es tierra No es tierra No sé, por aquí Por aquí Por aquí Por aquí ¿Cómo se hace el fuego? ¿Eh? Fuego Con... ¿Qué se hace? Se hace yo No, pero no se puede dormir No, pero hay que dormir los dos Al mismo tiempo Si no... Eh... No se duerme Tenés que hacer Vos tenés que matar cosas Hacé lo que te dije No rompas más tierra ¿Eh? Te duré perdida Vale, porque tal Yo no me cuidaré Ni es creeper Es creeper Es creeper Eh... ¿Vale? Vale Vamos a... Bueno Bueno Chicos y chicas Esto fue todo Si les gustó el video Suscríbanse Sigan mis videos Compartan mis videos Dale el link Y dale un like Si les gustó Nos vemos En el próximo video ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.